El primer semestre del año 2016 se cierra con una difícil situación en materia de medicamentos que ha sido denunciada por distintas representaciones gremiales de farmacéutas y médicos del país. Finalizando 2015, la Federación Farmacéutico Venezolana estimaba un desabastecimiento de fármacos por el orden del 70%. Sin embargo, para la fecha, la misma institución estima que la falta de medicamentos se ubica en 85%. Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha reconocido la dificultad que existe en materia de medicamentos, no solo en establecimientos comerciales, sino además en recintos hospitalarios. No obstante, en días recientes la titular del despacho ubicó en 15% el índice de desabastecimiento de medicinas en el país, asegurando además en reiteradas ocasiones que el Estado venezolano siempre ha garantizado el componente activo de los fármacos y que hay existencia de estos compuestos en presentaciones genéricas. Entre estas dos visiones, pacientes crónicos han realizado distintas protestas ante la imposibilidad de continuar su tratamiento por la falta de medicinas, acciones a las que además se han sumado los profesionales de la salud por considerar que esto dificulta atender de manera eficaz en las instituciones de salud. Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Como veían en nuestro micro, hoy vamos a estar hablando de los medicamentos, pero antes de entrar en materia, no quisiéramos hacerlo sin antes felicitar a nuestra compañera del Valle Canelón, quien tuvo hoy a su bebé Isabela, en nombre no solamente de todo el equipo, toda Globovisión está de fiesta, le mandamos desde acá nuestras felicitaciones, nuestras bendiciones y por supuesto todos nuestros mejores deseos a sus papás y por supuesto a Isabela. Ya entrando en materia, recuerden que toda su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba reporte guión bajo GB, la etiqueta del día de hoy reporte medicamentos. Y la ministra de Salud, Luisana Melo, ha negado de manera reiterada que exista una escasez masiva de medicinas, como denuncia el gremio farmacéutico y la oposición. Aseguró que en el país se está produciendo medicamentos e importando los necesarios. La ministra rechazó que en Venezuela haya una crisis humanitaria, aseguró que la escasez apenas ronda el 15%, sin embargo reconoció que el sector privado produce a la mitad de su capacidad, pues para importar los insumos, los industriales dependen de las divisas que el gobierno les asigna a través de un control cambiario que está vigente desde el 2003. A mediados de junio, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional una ley de salud que fue aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento para exigir al presidente Nicolás Maduro que autorice el ingreso de ayuda humanitaria al país. La Federación Farmacéutica de Venezuela calificó como sumamente crítica la situación de ese sector. Calcula un 85% el desabastecimiento de medicinas, pese a que asociaciones médicas y de pacientes denuncian la carestía masiva de medicinas para tratar el VIH y enfermedades oncológicas. La ministra enfatizó que se registran lo que catalogó como fallas puntuales y alternas. La industria farmacéutica insiste en que las liquidaciones de divisas deben hacerse de manera periódica y que estas no sean trimestrales sino mensuales para poder adquirir los insumos al tiempo que indicó que dentro del sector farmacéutico existen productos con fallas de hasta el 100%. Iniciativas de artistas, dirigentes políticos y gremiales dentro y fuera del país se han preocupado por colectar medicamentos para realizar donativos a los más necesitados. Sin embargo, aseguran que es insuficiente y que la demanda sobrepasa su alcance. Por ello, queremos pulsar su opinión, preguntarles qué opinión tienen sobre la situación actual de los medicamentos en el país. Recuerden, a través de nuestra cuenta roa-reporter-gb con la etiqueta reporte medicamentos. ¿Considera usted que el motor farmacéutico ha contribuido con la solución de la escasez de medicamentos? También queremos saber su opinión sobre el Estado, que si el Estado tiene la capacidad de producir 75% de los productos farmacéuticos en el país. ¿Se recuerda la etiqueta reporte medicamentos? ¿Y qué opina usted que en Venezuela si hay esa escasez del 15% de medicamentos que comenta la ministra? Recuerden hacer su comentario con la etiqueta reporte medicamentos a través de arroa-reporter-gb. Entrando ya en materia, pues a juicio de la ministra de Salud, Luis Anamelo, de enero a mayo de este año se han distribuido 230 millones de medicamentos en todo el país. Vamos a ver la información. Este año se ha distribuido 230 millones de unidades de medicamentos en todo el sector público, incluyendo Farmapatria, que nos ha permitido la distribución. Estos medicamentos provienen de los convenios, y son los medicamentos que el Ministerio del Poder Popular para la Salud adquiere para los programas de salud. De enero a mayo del 2015 se distribuyeron 121 millones de unidades. De enero a mayo del 2017 hemos entregado 230 millones de unidades, un 52% de incremento. Por eso, cuando a mí me dicen que falta medicamento, siempre pregunto, ¿cuál medicamento? Porque muy probablemente lo que falta es la gama de nombres comerciales para los medicamentos. Entonces, cuando decimos, ah, es que no haya tamel. Bueno, no haya tamel, tempratachipirín, o cualquier otro nombre comercial del... Pero tenemos el principio activo, que es el paracetamol. Tenemos el acetaminofén. Ah, que no haya cosar, temizar, no sé qué. Ah, bueno, sí, ese es el nombre comercial, pero tenemos el losartán, que es el principio activo. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos una cantidad de medicamentos que hemos ido distribuyendo que tiene que ver con el principio activo de las enfermedades principales que sufre la población venezolana. Bien, parte de las informaciones y la escasez de medicamentos para enfermedades crónicas en el país. Pues vamos a compartir con ustedes esta publicación del siglo que titula Escasez de medicamentos para enfermedades crónicas se elevó. Destaca la vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos en Venezuela, Yolanda Carrasquel, quien aseguró que la escasez de medicamentos se ha agudizado al punto que ha alcanzado entre 95 y 100% para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, Alzheimer y Parkinson. Parte de esta publicación del siglo que compartimos con ustedes en pantalla. Y la coalición de organizaciones por el derecho a la salud y a la vida, CODEVIDA, solicitó a la Asamblea Nacional la interpelación del presidente del Instituto Venezolano, de los Seguros Sociales ante las irregularidades en el suministro de medicamentos de alto costo. Nosotros estamos aquí porque ya es suficiente con jugar con las personas afectadas por condiciones de salud crónicas. Nosotros estamos aquí porque hemos venido a retirar medicamentos para trasplante con una dosis que nos indica el médico y aquí viene el Seguro Social a su propio criterio y te cambia la dosis, te disminuye la dosis y te entrega menos medicamentos. Entonces, ¿quién es el médico? ¿El presidente del Seguro Social o nuestros médicos trasplantólogos? Entonces, esto no puede seguir. Eso se llama racionamiento y negar el tratamiento a las personas. Por otro lado, están entregando un medicamento genérico y no es porque sea genérico, sino que nosotros en una reunión que Rotondaro nos convocó, nos habló de este medicamento y nosotros le informamos que tenía que convocar a los centros de trasplante para notificarles este medicamento. ¿Qué tenemos? Que él empezó, sin consultar, mandar este medicamento, distribuirlo. Los médicos trasplantólogos no tienen información de este medicamento y tenemos un niño que ha perdido 5 kilos desde que está tomando este medicamento. Entonces, y sabemos, que es el colmo, que llegaron 21.000 cajas originales del medicamento que hemos venido tomando hace aproximadamente tres semanas. ¿Por qué no distribuirlo? ¿Por qué esconder esos medicamentos? Entonces, le vamos a pedir a la Asamblea Nacional que interpele ya una vez por todas al presidente del Seguro Social para que vea que rinda cuenta que está haciendo con los tratamientos, porque nosotros somos trasplantados. Y el presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, Miguel Pizarro, exhortó al Ejecutivo Nacional a facilitar la ayuda humanitaria que permita traer al país medicamentos para solventar el desabastecimiento en el sector. Siguen contando el tiempo en vidas los pacientes de nuestros hospitales. Siguen muriendo niños por falta de medicinas oncológicas. Siguen muriendo pacientes por falta de antirretrovirales. Seguimos nosotros siendo testigos del peor drama humanitario de nuestra historia ante la indolencia de un gobierno que no toma decisiones. Ayer, durante el debate del tema de la salud y la alimentación de los niños, veíamos cosas tan burdas o tan bajas como decir que en este país no hay ningún tipo de crisis, ni asistencial ni medicamento, que nuestros niños comen bien y consiguen todas las medicinas. Nosotros que entendemos que eso no es así, que entendemos la dimensión del drama humano que hoy se vive en los hospitales y que se vive en cada familia venezolana, seguimos trabajando y luchando por abrir canales de ayuda humanitaria y poder conseguir soluciones específicas y concretas al tema de la salud. Nosotros le reiteramos la exigencia del gobierno nacional, acepten la ayuda humanitaria, convoquen a los sectores productivos del sector medicamentos y ayúdenlos a pagar la deuda que ustedes han venido adquiriendo en el tiempo y permitamos que por un día este país tenga buenas noticias.